Bueno, son flores de otoño, claro, estamos en otoño, estamos a 1º de octubre, y esto es una rotonda. Me estáis oyendo los coches, pero es que voy a buscar una sombra para poder enseñaros lo que quiero, además de esto. No, no me sale la sombra. Por tanto, os enseño la avenida que llamamos nosotros de las palmeras. Entonces, esto era un huerto de naranjos, cuando nosotros vinimos aquí en el año 77, era un huerto de naranjos, y justo cuando llegamos nosotros, habían declarado solar, y entonces ya dieron permiso para coger las naranjas. Y todos los vecinos, pues vinimos a coger naranjas, y desaparecieron, en dos o tres días desaparecieron todas. Aquí están haciendo un colegio, nuevo, cuyo solar, pues, se estuvo celebrando aquí, para las bicicletas, para subir y bajar cuestas. Después ya desapareció, eso ya apareció. Y ahora quiero enseñaros, después de esas palmeras, quiero enseñaros, la madre de los dádviles. Esta es una palmera macho, y ahí veis que tiene esas uvas, me parece que se llaman uvas, que ese polen se va a otras palmeras para que polinicen y salgan dátiles. Pues, esto, me lo enseñaron a mí, cuando era un chaval, muy chaval, era un primo hermano mío, que tenía una especie de chalet, bueno, aquello era como un chalet, era una casa, que tenía, pues, el corral, pero en vez de tener un corral con animales, pues tenía un corral con plantas. Y había, y había, los jopos que aquí hay, aquí en este, había dos palmeras. Y entonces me enseñó, me dijo, esta es la palmera macho, que poliniza a la otra palmera, y si no, no daría dátiles. De hecho, tengo un ejemplo, que no sé si valdrá, pero posiblemente sí. Yo soy de Murcia, nací en Murcia, en un pueblo de Murcia, y en la capital compramos un piso, y vivimos allí un par de años, tres, bueno, cuando llegamos había una palmera maravillosa, que desde nuestro balcón, pues cogimos bastantes dátiles, bastantes uvas de dátiles. Eso no son dátiles, son otra cosa, no sé, qué tipo de árboles es. Pero ya no volvió a echar más dátiles. Bueno, pues entonces, la pregunta que yo me hago ahora mismo, es que, si no la echó, fue porque había alguna palmera allí, que macho, y, y ya no, ya no valió, ¿no? O sea, que no pudo, yo no le volví a ver más dátiles. Y no sé si estará la palmera allí todavía o no, pero desde luego, en dos o tres años más, no volví a ver dátiles. Bueno, pues ya tenéis, lo que es un... Esa también es, pero de aquí no se le ve. Esa palmera también es macho. Y creo que la, la, la que hay en el otro lado también lo es. Bueno, no sé si eso lo plantaron a drede así, o que le salió, no lo sé. Bueno, pues, feliz domingo. Primer domingo, creo, que de octubre. Y, y feliz otoño, o primavera. Ahora, en, en el hemisferio sur estará la primavera, y estarán las flores como aquí, ya empezando a brotar. Todavía no, pero bueno. Pero estas son de otoño. Pues sale con este... Con estas flores, os mando un beso. Gracias. Gracias.